Miren, amigos, también aquí está otro altar de mucha gente que ya se nos adelantó en el camino. Aquí está por planejo Jalisco. Ahí están todas sus fotos, sus veladoras. ¿Qué les parece, amigos? Y, pues, aquí tiene también sus arcos, como pueden ver. Un arco para que veamos aquí, pues, toda la gente que se fue. En este año, en el otro año, y, pues, hay de muchos años. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hala para atrás, hala para de las fotos. Hala, hala para atrás. Ahora la otra, hala para de las medias del otro lado. Allí. Hala, 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 hala. Hala, 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 hala. Hala, hacia aquí, hacia atrás. Ahí está. Oiga, jovenazo. ¿Estas fotos, qué vienen siendo de qué? Estas, son de los difuntos. ¿Y esas flores que le puso a los niños son seres queridos de ustedes? El niño era mis amiguitos. ¿Ah, sí? Sí, compañero. Entonces, ¿qué es que es pura gente que ya se adelantó en el camino? Oh, es así. Sí, apenas, menos, un poquito. Bueno, lo mataron a ellos. ¿Ah, sí? Pues, así es la vida de la edad. Estamos, mañana ya no estamos. Sí, están muy niños. Bueno, pues, después descansen, ¿verdad? Ándale, hasta luego. Bien, como podemos ver, pues, ahí hay muchos. Dice que esos niños que están ahí, les pusieron las visitas de estas. Eran los sobrinos de los muchachos que se fueron, de esta pareja. Y así hay muchas anécdotas aquí de este zapotlanejo. Gracias. 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 Gracias.